JUEVES 29 DE DICIEMBRE QUINTO DÍA DE LA OCTAVA DE NAVIDAD PRIMERA LECTURA EPÍSTOLA PRIMERA DE SAN JUAN Queridos hermanos, la señal de que lo conocemos es que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él, pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Esta es la señal de que vivimos en él. El que dice que permanece en él, debe proceder como él. Queridos míos, no les doy un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, el que aprendieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que ustedes oyeron. Sin embargo, el mandamiento que les doy es nuevo, y esto es verdad tanto en él como en ustedes, porque se disipan las tinieblas y ya brilla la verdadera luz. El que dice que está en la luz y no ama a su hermano, está todavía en las tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y nada lo hace tropezar. Pero el que no ama a su hermano, está en las tinieblas y camina en ellas. Sin saber a dónde va, porque las tinieblas lo han enseguecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo Salmo Del Santo Evangelio según San Lucas ¡Gloria a ti, Señor! Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él, y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo ¡Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones, paz, paganas y gloria de tu pueblo Israel! Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María la madre Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel, será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Comentario Recibe al niño en tus brazos San Buenaventura Franciscano, Doctor de la Iglesia El maestro de la perfecta humildad no se conformó. Él, quien es el igual al Padre en todo, de someterse a la más bella de las vírgenes, se sometió incluso a la ley a fin de redimir y liberar de la esclavitud de la corrupción a aquellos que estaban bajo la ley y de compartir la libertad y la gloria de los hijos de Dios. Galatas 4.5 y Romanos 8.21 Él quiso también que su madre, aunque totalmente pura, observase la ley de la purificación, redentor de todos. Él mismo quiso ser redimido como primogénito, presentado en el templo de Dios, y quiso que una víctima fuese ofrecida por él en presencia de los justos que exultaban de alegría. Exulta tú también con ese santo anciano y con Ana. Corre ante la madre y el niño, y que el amor triunfe sobre la vergüenza, que el afecto espante el temor. Recibe al niño en tus brazos. Tú también, y di con la esposa. Lo abracé y no lo soltaré más. Cantar de los Cantares 3.4 Mantente con el santo anciano y canta con él. Ahora, Señor, puedes dejar irse en paz a tu servidor, según tu palabra. Oración desde nuestra pequeñez, pobreza y debilidad. Niño Jesús, niño Dios, has venido tan pequeñito, tan vulnerable, tan pobre, tan débil por nosotros. Te ofrezco los miedos de mi debilidad, de mi vulnerabilidad, de mi pequeñez, de mi pobreza. Deposito todo lo que soy en tu puro e inocente corazón. Sí, me consagro a ti, niño Jesús, Rey de amor. Me consagro a tu inocencia, a tu pureza. Sí, tú eres el verdadero amor, la verdadera belleza. Tú eres aquel que no sospecha nada. La inocencia de tu mirada nos salvará. Niño Jesús, sálvame por tu inocencia. Amén.